Y tenemos en imágenes, aquí en Pinamar, a Charlie García, saliendo del mar, creo que ya nos ha descubierto, por eso procura desaparecer. Ya lo tenemos. Esto es una primicia mundial, Charlie García saliendo del agua. Con el aplauso de la gente que está alrededor de la cámara. Hola Charlie, ¿cómo estás? Falta mucho para Groenlandia. Estás medio perdido, ¿eh? Si estás buscando Groenlandia. ¿Cómo andas? Te he visto salir corriendo del bufón del Rey, con destino aparentemente desconocido, y ahora te he descubierto aquí en la avianca. No, tuve que dejar la valija. Ah, ya no podés volver. No, yo... Bueno. ¿Cómo andas? Muy bien, ¿y vos vas a tocar acá en Pinamar o en Gessels? No, en Pinamar no hay plata, me voy a Gessels. Esta noche voy a Gessels, y después me quedo unos días acá en Pinamar. Bueno, te invito a tomar unos vinos. Dale, vamos. Vamos. Nos vamos, nos vamos con Charlie a tomar unos vinos y a prepararnos para esta noche. En realidad se va a preparar Charlie. Grande y eso que no me... Eh, claro. Lo que es la fama, ¿eh? Lo que es la fama. Hace la fama y échate a dormir. Bueno, ¿cómo estás trabajando fuera de lo que vas a hacer hoy en Villages, eh? Estoy muy bien, estoy muy bien trabajando. Tengo veranito acá, y después me voy a los Nueva Yorkers. Ah, ¿te vas a Nueva Yorkers? Y sí, siguiendo los pasos de Mateos y Zola Estéreo, yo también voy ahí. Sí. ¿Y qué es lo que vas a hacer en Estados Unidos? Además de otra cosa, tocar. Hago Miami, Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Y después me vas a ver acá en un nuevo voto. Hacer huevo. Ah, sí. Faking egg. Bueno. Chau, Charlie. Mucha suerte. Te veré esta noche en Gessels. Te vamos a acompañar. Pinta y oh. Pinta y oh. Saliendo del bufón del Rey y llegando a la playa de La Bianca, estuvimos con Charlie García en exclusiva. En exclusiva porque alguna vez ustedes lo vieron a Charlie García bañándose en el mar. No. A lo mejor es una cosa menor, pero finalmente es una primicia.